¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Arrancamos este miércoles con una apertura en Skin Club desde la cuenta del Capitán Vamos a ver si nos va mejor que con la cuenta de esta Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! ¡Wow! Atención chicos y chicas, el vídeo de hoy viene con una sorpresa increíble Ya que, atención, este mes tengo un sorteo para todos los que depositéis desde mi enlace que hay en la descripción Y es que, cuanto más depositéis chicos y chicas, más posibilidades tenéis de entrar de este sorteo de la Dragon Lore Que tengo yo ahora mismo en mi inventario, así que reventad el enlace que hay abajo a Depósitos Porque este mes chicos y chicas tenéis el sorteo de esa Dragon Lore Cómo depositar en la página, usar, como digo, el enlace en la descripción que os da hasta un 15% más de depósito Para añadir balance, además, formas de pago, tenéis G2 API, ofrece un montonazo de formas de pago Si queréis hacerlo por Paypal, poner el país de Brasil abajo a la derecha y os deja Tarjeta y por último skins, así que dicho esto chicos y chicas, he investigado, he visto que Free Pin le gusta muchísimo abrir nuestras cajas La verdad que se porta y he visto que por aquí había una apertura suya Mira, aquí la tenemos, os recuerdo que esto lo podéis hacer también vosotros, ¿vale? Simplemente vais justo al Roll ID y podéis copiar la cuenta del Capitán de TGD Así que la vamos a copiar y nada, vosotros simplemente le dais a Cambiar Sit, lo pegáis Y ya estaríamos chavales, cuenta de Flippin activada La semana pasada utilizamos la del Tito Stacks, no nos fue nada mal Quiero ver cómo va la de Flippin, porque Flippin, como sabéis, streame a Skin Club Y no le va mal, así que vamos a ver qué tal Espero de corazón que os haya gustado la sorpresa de la Dragon Lore Lo tenía bien guardado Ojitos de navaja 63, Flippin, por favor ¡Que has vuelto, que has vuelto! Y como digo chicos y chicas, una Dragon Lore va a ser para todos los depositantes del mes de septiembre Como he dicho, cuanto más depositéis, más posibilidades tendréis De momento Flippin no nos está dando la mejor de la suerte Vamos a probar con esta de 30 dólares Vamos a ver si nos va bien Alguien ha abierto una de 54, 41, 57 Venga va, y de hecho hace poco tiempo esta caja parece ser que está triunfando bastante Nos toca la Aquamarina de 21 dólares No es lo que estábamos buscando Y es que como sabéis chicos y chicas, si visteis el vídeo de ayer Que no voy a hacer spoiler Mucho dinero invertido, la verdad, en ese vídeo Así que hoy toca, pues, 40 pavos Voy a hacer un par de aperturas rápidas No me ha ido del todo bien Quiero hacer más vídeos de ese estilo Buscando contratos de locos El de ayer fue 3.000 euros Que como digo, mirad el vídeo si no lo habéis hecho Es una auténtica barbaridad Y el día de hoy Pues vamos a ver, flipping Ha estado mucho tiempo parado Que por cierto, no sé si visteis el lunes que jugué con TGD ¿Qué tal lo hice? Decídmelo en los comentarios Mmm, ese bayoneta Mmm, va Esta caja, últimamente he visto que daba cosas Bueno, no, hace tiempo Porque ahora está dando mierda, la verdad Solo este, se ha llevado un carapi con esta track Por Dios Venga, va, va, va Ay, qué desastre, tío Ay, qué desastre No nos está yendo nada Pero nada bien con la cuenta del capi, eh La da... No, era la daimon la que daba cosas de locos Sí, fijaros Esto da bastante, bastante más ¿Cuánto me he quedado? 149 Creo que voy a vender cosillas, eh Creo que voy a vender cosillas Toco a rezar Toco a rezar Porque esto tiene que ser la remontada que emocionó ¡Hostias! ¡Esto es gordo! ¡Grande, capitán! ¡300 pavitos! Vale, bien, los cogemos Menos mal Esto ya es otra cosa, flipping Pero aún así estamos perdiendo, eh Vale, vamos a vender cosas que no nos... Vale, vendo esto, vendo esto Las armas las vamos a ir vendiendo Si os parece bien ¿Y con cuánto nos hemos quedado, compañeros? ¿Keenclap? 304 Voy a abrir otra de daimon Pienso que esta caja, la verdad Tiene que ir bastante mejor Fíjate, me ha tocado el mismo cuchillo que a este hombre Va bastante mejor que las que hemos probado De... De 159 pavos Y... Las tagas no van a ser más caras Las tagas 123 Vamos a conformarnos en este momento, ¿vale? Bueno, nos queda 149 ¿Hay alguna caja que valga así parecido? 150, justo, tío Nos faltan poquito dinero Vale Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Le voy a dar otra oportunidad Vamos a vender estas dos, ¿vale? Vamos a vender estas dos Nos quedan 281 Y voy a hacer lo siguiente Voy a abrir otra de diamante Y nos vamos al upgrade Bueno, me queda 120 Vale, vale, vale Ya sé lo que voy a hacer Me parece que hay una de Shadow Duggers Y luego ya abrimos otra de 30 Y ya lo tenemos Pero venga, flipping Nah, esta vale menos Esta vale menos La Hold Road No se despega mucho Como veis, 142 Vale La de Duggers Que no sé la verdad Cómo va 68 Hemos palmado La de 30 55 Ojo Se nos ha venido ahí la gozadera Y nos quedan 6 dólares Así que 2 de 3 1, 68 Y 3, 21 Pues más o menos Nos hemos quedado igual ¿Qué podemos sacar? Que nos venga bien El Talon Marvel Fade Lo tenemos El... Esto también lo sacamos La verdad que No hay... O sea Claro Os voy a dar yo una Dragon Lore Me gustaría tener otra Pero no veo ningún... Vale chicos Voy a sacar el Classic Fade Porque recuerdo que tengo el normal Pero este no le tengo Se nos va mucho, ¿no? Vale Vamos a probar a la derecha Últimamente pienso que a la derecha Está saliendo mucho en Skin Club Vamos a ver si hay suerte Sigue, por favor Sigue, 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 sigue ¡Noooo! ¡Oh! ¡Uh! Pues ya hemos ganado más, ¿no? Ya hemos ganado más 150 dólares más Vale chicos y chicas Pues ya estaría Eh... ¿Qué podemos decir De la cuenta de Flipping? Decídmelo en los comentarios Mientras voy a retirar Ese Classic Fade Que va a quedar increíble Para nuestra partida Este TGD De hecho esta tarde Seguramente hagamos streaming Y lo tendréis Pienso yo Que la cuenta de Stacks Ha ido mejor Que la de Flipping Pero el upgrade Ha salido la primera Y creo que la de Stacks Ahí estuvo, eh Cajas Stacks Upgrade Flipping Yo creo que ese puede ser Un muy buen balance Y bueno chicos Esperamos a que llegue la skin Y os recuerdo El pedazo de sorteo Dragon Lore Para los depositantes Así que no dudéis En depositar con el enlace Y ya lo tenemos aquí Chicos y chicas Este Classic Fade Que estrenaré hoy Con TGD Y por cierto Esta va a ser La Dragon Lore Que va a ser Para vosotros 1560 euros Para un afortunado Así que ya sabéis Chicos y chicas Esa era la sorpresa Que quería daros Muchísimas gracias Por apoyar el vídeo Como siempre Espero que os remitéis al like Y nos vemos esta tarde Con otro más Un saludo Y hasta la próxima